¡Suscríbete al canal! 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 Gente, Eladio otra fea, pero él nos calle, él mismo lo dice, bajenle dos. Eladio, ¿mejor que Anuel y Bad Bunny sí o no? Si Bad Bunny mejor que... Si Eladio es mejor que Anuel y Bad Bunny. Yo te voy a ser sincero, es un pan de estilo de música que a ti te guste. Eladio, él es más de duro, él es, tú sabes, pero ya Anuel ya es en otro nivel. Son otros niveles. Son otros niveles, pero no te preocupes que él llega ahí. Él va a llegar, él va a llegar. ¿Cuál es tu tema favorito ahora mismo? Mbappé, Mbappé, Mbappé. Dicen en voz, hago así como jugo, amigo de Sorin Natural como me gustan los jugos, ey. ¡Ey, adiós, Martínez! Ay, yo, cabrón, te sigo desde que cantabas en Maya. Eres la bestia, eres la bestia. Eres la bestia. Eres duro, eres duro. Cállate, señala ahí, señala ahí. ¡Jijiji! Va a ser ustedes. Y me saludó, va a ser tú, doble bicho. ¡Ja, ja, ja! Normal. pero no mi gente ya sabe la opinión de la gente el adiós está uno para unos cuantos top 3 para otro cabrón algo que quiero decir es que el adiós de un performance estoy sudado estoy su imbo tengo hambre estoy escrachado dale like comenta suscribe